Hola, bienvenidos. Mi nombre es Antonell Barranzuela Mogollón y mis compañeros Anabella Mena Espinosa, Alondra Redhead Espinosa, Darumi Castro Gutiérrez y José Fabián Cernac. Hoy hablaremos sobre ¿Qué es boca de urna? Conteo rápido. ¿Sabemos qué es boca de urna? ¿Qué es una boca de urna? Es una encuesta que se realiza a la salida de los establecimientos electorales, luego de que los votantes hayan emitido su voto. ¿Qué busca? Busca saber a quién votó el elector. Su objetivo es brindar al cliente los resultados antes de realizarse el reencuentro oficial de votos, anticipando la información en un momento clave. De esta forma se tiene una indicación temprana de cómo resultó la elección. Para esto seguimos cuatro pasos. El primer paso, se parte de un diseño muestral polietápico, en donde el objetivo es realizarse la mayor cantidad de encuestas posibles, para luego ajustar los valores según parámetros electorales. Como segundo, su trabajo consiste en ubicar a los encuestadores a la salida de las escuelas seleccionadas. Estos abordan a los votantes que ya hayan emitido su voto, para relevar el dato correspondiente. Como tercero, algunas variantes son la obtención de la información a la entrevista personal face-to-face. También cara a cara son los llamados telefónicos y los cuestionarios online. Como cuarto y no menos importante, a lo largo del día se realizan cuatro cortes faciales. Cada corte realiza un procesamiento de los datos acumulados, generando estimaciones de mayor consistencia a medida que avance el día, ya que se va reduciendo el error estadístico. ¿Qué es Conteo Rápido? El Conteo Rápido o Reencuentro Rápido es una técnica estadística que se utiliza para estimar el posible resultado de una elección, antes de que se den a conocer los resultados oficiales. Conteo Rápido lo realizan los miembros de mesa junto a los personeros de cada partido y miembros de la OMP. También participan en este proceso. Los datos obtenidos son transmitidos vía telefónico, por medios informáticos. También centros de acopio, donde son procesados y analizados para generar los estimadores. Esperamos esta información les haya sido de utilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.